Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira Pero no me acostumbró Parece como hubiera sido ayer Ese primer día que dije Nos vimos desnudos Siempre pensé Mi vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la vida Tan medio difícil A medio sentir Se me pasa vida Y no encuentro salida Sin ti A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti A medio vivir Ya no importa cada noche que esperes Cada caso un laberinto que cruces Porque el cielo ha conspirado en mi favor Y en un segundo de rendirme te encontré Te encontré Mi corazón se me desarma Me haces ver Y enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Y mis fantasmas son Por fin Están en paz ¡Gracias!